Exhibición del Santísimo en la Catedrala, celebración eucarística y procesión por la noche, fueron las actividades que marcaron en el Día del Corpus Christi, celebrado el día de ayer en nuestra ciudad. Corpus Christi, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, es considerado como una de las celebraciones con mayor significado en la Iglesia Católica, porque se trata de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Que hay tres días que luce más que el sol y uno justamente es este, el Día del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. ¿Qué significado tiene esta celebración al interior de la Iglesia Católica? Es una celebración importantísima porque en ella conmemoramos la presencia continua de Cristo entre nosotros, no solamente en la Palabra y en los sacramentos, sino muy especialmente en la Eucaristía, Jesús que se queda presente para ser nuestro alimento. Lo dijo claramente en el Evangelio, tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Jesús se queda para alimentarnos de Él, siempre por supuesto con las debidas disposiciones, pero para ser nuestro alimento porque Él es el pan de vida, el pan que da la vida. En Chota, cientos de feligreses se hundieron al recorrido que se realizó la noche de ayer. Desde los más pequeños y otros religiosos, acompañaron en el recorrido, que fue sobre alfombras florales. En la carta del párroco, se reseña que la alegría y el júbilo de esta fiesta se expresan en las alabanzas, el canto, la confección de las alfombras y sus altares expresando que Jesús vive. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¡Venga a nosotros tu reino! ¡No, no, no! El suyo está feo. El suyo está feo.